¡SALUDOS LOCOLESOS Y LOCOLES! ¡SALUDOS 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 LOCOLES! tipo de juegos con no sé tramposos que yo sepa pero nintendo está trabajando y está bien que lo haga aunque nintendo en este sentido siempre va un paso detrás en muchas cosas lleva un paso adelante pero cuando se trata de online se trata de este tipo de cosas servicios nintendo está un poco atrasada pero lo veo bien que esté trabajando o tengo una patente de un detector de hackers para sus videojuegos para así poder evitar los tramposos en sus videojuegos o futuros videojuegos pasamos ahora con esta re imaginación de dino crisis y es que bueno utilizando el real engine 5 lo que muchos querrían no lo que muchos desearían que capcom haga un remake de dino crisis y bueno ahí estará viendo cómo se ve con este real engine 5 impresionante la verdad se ve impresionante se ve muy bien lástima que tal vez capcom no lo vea negocio pero hay que ver cuando se le acaben los remake de resident evo va a tener que optar por dino crisis o otros videojuegos porque ellos saben que aquí hay dinero hay plata los remake hoy en día son rentable muy difícil que un remake no sea rentable hoy en día y tampoco se gasta igual que desarrollar un videojuego desde cero aunque mucha gente dice no porque se recrea el videojuego de nuevo se hace desde cero con un remake pero ya la historia es lo mismo los personajes ya todo está hecho el mapeado lo único es mejorarlo llevarlo con gráficos de hoy en día y eso es más barato que tú realizar un juego desde cero que tú tienes que buscar gente pensar cómo será todo no los personajes la historia cómo será el mundo todo eso eso cuesta dinero y cuesta tiempo pero si ya todo está creado solamente hay que mejorarlo con gráficos mejores eso no cuesta tanto como crear un videojuego desde cero pasamos ahora con algo que podría hacer temblar a microsoft a sony o a nintendo y es que lleguen supuestamente estaría a la venta o busca fusionarse con otra empresa hay un listado bastante grande se habla por ejemplo de universal se habla de disney de apple de amazon entre otras se está hablando de grandes empresas que tienen mucho dinero mucho poder realmente sería difícil saber quién la compraría pero lleguen está buscando que la compren o simplemente fusionarse pensando en un futuro y según lo que dice jeff grew esto sucede luego del acuerdo de activision blizzard por parte de microsoft que hay otra empresa que están buscando como un respaldo no una ayuda porque bueno ya teniendo tu activision blizzard teniendo la maquinaria de microsoft atrás el dinero todo el vaqueo realmente ya tú vas a competir con una activision blizzard pero blindada por microsoft ya lleguen dice bueno como es el competidor o más directo de lleguen que era activision era la que más no tenían choque entonces que hace lleguen bueno yo quiero reforzar me quiero unificar me una fusión o estoy en venta ya veremos que que sucede pero si hay grandes empresas supuestamente que están negociando y cuando hablamos vuelvo y repito de disney hablamos de apple amazon y quién sabe si por ahí tencent o en browser group cuando viene a ver quién sabe no entonces que ser interesante pero y no se quiere quedar atrás lo veo algo lógico por lo que ya expliqué su rival más directo pasará a manos de microsoft entonces eso es complicado con todo el ecosistema que tiene microsoft montado ya la nube xbox en paz y todo no entonces que el pc realmente y lleguen dice bueno tengo que reforzarme porque ya mi competidor directo pertenecerá microsoft entonces que lo veo lógico pero dígame usted en los comentarios jueguesela de las empresas mencionadas supuestamente hay más pero se habla de universal se habla de apple se habla de amazon no sé si google pero cuál usted cree que se haría con y lleguen jueguesela y escríbamelo en los comentarios si te gusta mi canal si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas yo soy el locongamer redigo hasta luego me quite aquí a lokear por ahí hasta la próxima locones bye y 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